Bueno, mi nombre es Dautín, yo soy actuario, cuando Hernán nos preguntaba de que nos presentemos y que digamos algo de nosotros, yo iba a decir que yo soy un amante de la matemática y que siempre digo que a mí los números me hablan y hoy lo que quiero decir es que lo que quiero ser es ser como Dani que dio una conferencia espectacular, la verdad que increíble Dani. Muy bien. Bueno, yo soy Hugo Vindanis, hace 15 años que me dedico al mercado inmobiliario, como bien decía Hernán recién. Soy atleta de CrossFit Amateur, Master también. Soy papá de dos niños hermosos, L y Vito, y en Euler, bueno, me toca desempeñarme en el área comercial. Pero antes de seguir con nuestra presentación y que ustedes se pregunten cómo que ninguno de estos dos es arquitecto, vamos a aprovechar para presentarles a Francisco Gude y a Sofía Naypower, que están ahí sentados y que son nuestros arquitectos asociados. Ellos sí son la pata técnica de nuestra empresa y ellos sí son arquitectos. Así que bueno, ahora hecha la presentación, avancemos. Bueno, en la mayoría de las industrias uno cuando tiene que pensar en el precio ya conoce sus costos. Esto en seguro, yo como actuario, obviamente es completamente al revés. Uno primero tiene que decir cuál es el precio del seguro para poder después hacer frente a esos costos que va a incurrir, que no solamente desconoce el monto, sino que desconoce cuáles van a ser. Uno cuando asegura un vehículo no sabe qué puede llegar a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Cuando yo llego a este mercado hace aproximadamente 6 años, noté lo mismo. O sea, uno está desarrollando un emprendimiento inmobiliario al que le pone un precio que no sabe cuánto le va a costar hacerlo por un montón de factores. Porque no sabe, porque en Argentina cuánto van a ganar las cosas y además porque no sabe qué imprevisto se va a encontrar en la obra cuando, por ejemplo, hace una excavación o empieza cualquier tipo de tarea en la misma obra. En una de nuestras primeras reuniones con inversores, amigos y colegas, surgió una frase que nos quedó marcada. Hoy van a escuchar varias frases a lo largo de nuestra presentación que se fueron dando en el proceso y que nos dejaron marcados. Mariano, un actual socio estratégico de la empresa, nos preguntó, ¿Y qué tiene usted de diferente para ofrecer? La respuesta fue muy simple. Nosotros vamos a hacer lo que decimos que vamos a hacer. No era diferente, pero era verdad. Muchas veces creemos que lo que se necesita es un acto diferente cuando en realidad, haciendo lo que hay que hacer, terminamos superando expectativas y cumpliendo los objetivos. Agus, ahora en la próxima diapositiva, va a contar cómo se planificó un crecimiento a 10 años y cómo es que nosotros en Euler lo venimos llevando a cabo. Bueno, como decía Hugo, nosotros antes de salir de la empresa, incluso antes de que Euler nazca, Euler nace como sociedad en marzo del 2021, y antes de esto nosotros ya nos sentamos a pensar en qué queríamos hacer, cómo lo queríamos hacer y hasta dónde queríamos llegar. Nosotros antes de ser una sociedad planteamos un plan de crecimiento a 10 años. Ustedes pueden decir, están locos, ¿por qué están haciendo esto? Y cuando nosotros hicimos esto, lo que delineamos era los objetivos que queríamos ir llevando adelante, cuántos metros queríamos hacer en cada etapa, cómo queríamos ejecutar esos metros, cómo queríamos fondear los mismos metros, y cómo queríamos seguir creciendo. Bueno, por sobre todo, nosotros veníamos de una desarrolladora de bastante volumen, en la cual éramos la parte media decisoria, yo de la parte administrativa y financiera, y el de la parte comercial, y nosotros necesitábamos, para poder dar ese paso y que sirva salir de ahí, tener un volumen considerable y poder llevarlo adelante, porque bueno, ninguno de los dos venía con el capital como para decir, si esto sale mal, qué pasa. Así que bueno, recuerden, para febrero de 2022 estábamos saliendo de un trabajo en relación de dependencia y empezando a recorrer este nuevo camino de formar empresa. Una oficina, un par de teléfonos, mucho café, muchas horas de trabajo, bueno, nos llevaron a cumplir para febrero del 2023, los siguientes hitos que se ven ahí, teníamos 5.000 metros cuadrados ejecutándose en tres obras en Capital Federal. Una de esas obras ya estaba llegando al final de la estructura de hormigón armado y tenía mampostería hasta el quinto piso. Ya habíamos conseguido todo el fondeo económico para el primer semestre de 2024. Y con esto empezaban a cumplirse objetivos planteados y se confirmaba que lo que creíamos y a lo que Agus va a hacer referencia en la próxima vida positiva, era posible. En Argentina no se puede proyectar. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Nosotros incansables veces son las que escuchamos que en Argentina no se podía proyectar. Bueno, yo siempre digo que nunca proyectar puede ser peor que no hacerlo, entonces, aunque la proyección nos sirva, nunca hay que dejar de hacerla. Y nosotros hoy podemos contar, tres años después de haber empezado ese salto como sociedad, que la proyección que generamos de 10 años de crecimiento y la proyección para cada una de nuestras obras, nosotros venimos cumpliéndola dentro de los márgenes objetivos tanto en tiempos como en fondeos, como en ejecuciones de avance en cada una de las obras. Debido a la mentalidad que nosotros teníamos, nosotros planteamos, nos pasaba que si uno siempre que estima se queda corto es porque está estimando mal. Entonces nosotros, con la mentalidad conservadora que tenemos, cada vez que hacemos estimaciones, el límite inferior de esa estimación es el que contamos como pesimista y a partir de ahí le agregamos un 20%, perdón, como optimista, y a partir de ahí le agregamos todos los márgenes de debío para nunca poder estar ni costos de presupuesto ni costos de tiempo. Bueno, como decía recién Agus, dicen que en Argentina no se puede proyectar. Bueno, proyectar se puede, después hay que dejar todo para lograr cumplir los objetivos. Siempre la suerte es un factor, todos lo sabemos, pero cuanto más trabajás menos la necesitas. Así es como llegamos a julio de 2024, acá y ahora, en este momento que estamos viviendo. Ya tenemos tres edificios, o algo que se le parece mucho a eso. Tenemos comprometido el fondeo económico innecesario hasta el final de las obras. Y logramos que nos inviten a dar una charla en un lugar que nos enorgullece y que con gente que realmente admiramos. Hasta acá no podríamos pedir más, pero bueno, ya estamos pensando en la segunda vuelta. Somos emprendedores, no lo podemos evitar. En la próxima diapos, bueno, vamos a contarles quiénes son nuestros clientes, cómo los tratamos y cuáles son nuestros planes a futuro. Bueno, por la forma de ver las cosas que nosotros tenemos, nuestro principal objetivo siempre fue cuidar a nuestros clientes. Nosotros veíamos que la industria sobrepremiaba mucho a los grandes inversores o a los inversores medianos y castigaba a ese inversor intermedio y muchísimo peor al consumidor final. No había manera de que un consumidor final, o nosotros creemos que pasa poco, que un consumidor final gane plata invirtiendo depósito. O sea, se cree que porque es consumidor, bueno, si total no está buscando ganar plata. Nuestra principal mentalidad siempre fue las personas que nos acompañan y que van a correr el riesgo con nosotros de pasar todo un plazo de una hora con todas las cosas que pueden pasar en Argentina, siempre van a estar cuidadas en cuanto al precio de acceso a esos departamentos. Así nosotros hoy tenemos inversores que son socios y que nos acompañan en el riesgo, porque tenemos inversores que fondean, por ejemplo, al costo, pero también tenemos consumidores finales que lo que se llevan de premio es que realmente consiguen un precio muy accesible de ingreso. Ok, ¿qué quiere decir esto? Nosotros acompañamos a nuestros clientes. Les quitamos toda la fricción en gastos, impuestos, y mostramos un rápido avance de obra. Ese es nuestro secreto. Quiero aprovechar para contarles tres ejemplos, hay más obviamente, de clientes que nos compararon sin saber quiénes éramos, y esos son los casos de Bernardo, de Verónica y de Gustavo. Los primeros dos vivían a no más de 100 metros de distancia de montañeses. Y nos contaron que se sorprendieron porque entre que estaba el supermercado chino y que pasó a ser una estructura de hormigón muy notoria, solo pasaron menos de ocho meses. Gustavo, después de dos muy malas experiencias intentando comprar su primer departamento, se jugó la última carta con nosotros. Vino a Trelles, vino el viernes y firmamos el miércoles. Éxito rotundo, diría cualquier gerente comercial. Así es nuestro proceso, vamos rápido y simplificamos la venta. Yo quiero agregar que ese viernes era el día que llovió el feriado del 21 de junio y era el cumpleaños de Hugo, quiero agregarlo. Me acabo de acordar cuando lo contó, no estaba. Bueno, para ir cerrando un poco, quiero destacar que toda la planificación esta que nosotros nos marcábamos nos llevó a donde estamos. Nosotros hoy podemos decir que tres años después de haber nacido como sociedad, ya ejecutamos el 70% del valor real de los tres emprendimientos que estamos haciendo y eso da un devengado mensual de aproximadamente 200 metros cuadrados. Y ya hoy estamos pensando, nosotros siempre planificamos las cosas con mínimo un semestre de antelación. Nosotros hoy ya estamos proyectando, tenemos todo el fondeo del 2024, estamos proyectando las ventas necesarias para el 2025 y ya estamos encarando los tres edificios nuevos que vamos a hacer que suman 8.000 metros. Y tenemos un objetivo de en 5 o 6 años estar devengando 1.000 metros mensuales, que es un aproximado de 20.000 metros en simultáneo de construcción. Exacto. O sea, vamos a seguir brindando lo que venimos brindando hasta acá. Pero queremos sumar, por ejemplo, nuevas formas de comercialización. La idea que estamos proyectando es empezar a comercializar unidades a una financiación de 10 años. Y otra de las cosas más importantes que proyectamos es queremos integrarnos verticalmente como constructora. Esto nos va a permitir, obviamente, mejorar los costos, pero controlar más de lo que lo hacemos aún nuestros tiempos de ejecución y de entrega. Yo no sé si vieron que al principio había una frase en la primera diapositiva. A ver, esta es una charla de tendencias. Hace muy poco, en una cena, dos personas, una médica y un publicista, amigos, hablaban entre sí y aseguraban charlando todas las obras se atrasan. Bueno, queremos romper con esa tendencia. Nosotros la tendencia que queremos que quede es que con la planificación adecuada las obras se terminan a tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.